El día de hoy es miércoles 26 de mayo del 2021, mi nombre es Roberto Silva, estoy entrevistando a David Hernández para el proyecto latino de historia oral, proyecto Voces de una Pandemia para las colecciones especiales y archivos universitarios de la Universidad Virginia Tech. Este proyecto está hecho en asociación con el Centro Voces de Historia Oral de la Universidad de Texas en Austin. Por favor sepa, señor Hernández, que esta entrevista va a ser archivada en las colecciones especiales y archivos universitarios de Virginia Tech y se compartirá con el Centro Voces de Historia Oral de la Universidad de Texas en Austin. Si hay alguna pregunta que no quisiera contestar o algún tema del cual no quiera hablar, yo honraré sus deseos. Igualmente, si hay algún tema del cual usted quisiera hablar, por favor mencónelo y lo discutiremos. Como no estamos conduciendo esta entrevista en persona, necesito grabarlo a usted dando su consentimiento. Le voy a preguntar una serie de seis preguntas. Por favor diga si estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Antes de continuar. Perdón, antes de continuar. Tenemos que asegurar que consienta las cuatro siguientes preguntas. Las colecciones especiales y archivos universitarios de Virginia Tech desea archivar su entrevista, junto con cualquier otra fotografía y otra documentación que usted provea. Virginia Tech conservará los derechos de autor de la entrevista y cualquier otro material que dolen al proyecto. Pregunta número uno. ¿Da consentimiento a las colecciones especiales y archivos universitarios para archivar su entrevista y sus materiales en Virginia Tech? Sí. Pregunta número dos. ¿Concede a Virginia Tech los derechos, título e interés en los derechos de autor durante la entrevista y cualquier material que proporcione? Sí. Pregunta número tres. ¿Está de acuerdo en permitir que colecciones especiales y archivos universitarios publiquen esta entrevista en la Internet, donde puede ser vista por personas alrededor del mundo? Pregunta número cuatro. ¿Concede a Virginia Tech su consentimiento para compartir la entrevista y sus materiales con el Centro Voces de Historia Oral de la Universidad de Texas en Austin, para su inclusión en el proyecto de historia oral Voces de una Pandemia, que incluirá publicar la entrevista en el Internet? Sí. Tenemos preguntas en un formulario de pre-entrevista que ya se ha llenado. Usamos esa información del formulario para ayudar en la investigación. Todo lo que se guarda en un servidor seguro de Voces en la Universidad de Texas en Austin. Antes de que Voces lo envíe a las bibliotecas universitarias Benson, Library y Newman, habremos eliminado toda la información de contacto de usted o de sus familiares para que no forme parte de su archivo público. Su archivo público solo será accesible en estas bibliotecas universitarias Benson, Library y Newman. Pregunta número cinco. ¿Desea que compartamos el resto de su entrevista en su archivo público disponible para los investigadores de las bibliotecas, investigadores académicos de las bibliotecas Benson y Newman? Sí, estaba preguntando con Cris. Tranquilo. Pregunta número seis. En ocasiones Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar a las personas con estos temas de entrevista. Solo tratamos con medios de comunicación legítimos. ¿Da su consentimiento para que compartamos sus números de teléfono o su correo electrónico con periodistas? No. No, no. Ok, perfecto. Entonces, no a la pregunta número seis. Listo. Ya con eso acabamos el preámbulo. Gracias. Ahora sí arrancamos con la entrevista en sí. David, ¿me puedes contar un poquito de ti y de tu experiencia con COVID? No, pues te... ¿De dónde eres? Soy de México, del DF. Ya. Y eso. Pues, este... Voy a decir que pues sí nos dio un poquito duro el COVID porque no podíamos ni salir, ni... Voy a decir que ni pasear a los niños y nos quedamos sin trabajo también. No había trabajo, no había horas y pues nos estaban... Pues sí, tenemos que pagar viles. Claro. Viles y no teníamos con qué. Tuvimos que recurrir a la... ¿Cómo se llama? A la aplicación de trabajo, ¿cómo se dice? Para que nos dieran este... Pues un cheque de... Por no trabajar. Sí. Porque solamente así podíamos pagar los gastos y con las pocas horas que nos daban, pues lo juntábamos. Y con eso, pues más o menos ahí salíamos. Claro. Mi esposa todavía trabajaba, pero teníamos que pagar todo. Los viles, los carros, la casa, la comida más que nada. Claro, claro. Para los niños, porque se nos iba mucho. Ahora sí que cuando estábamos en la casa, pues era más gasto porque cada rato estábamos comiendo. Sí. Creo que era el doble más. No teníamos... Pues así que no salíamos ni a ejercitarnos, ni hacer deporte, nada. Pues sí, fue muy duro, porque en el tiempo que estuvo el COVID, pues teníamos que estar protegidos y nomás salir para comer, a buscar la comida y regresarnos. Y pues sí se nos hacía duro porque los niños estaban inquietos. Teníamos que hacerle las cosas para jugar, que sea en la casa o en el patio. Sí, claro. Pero de todas maneras hay que seguir las reglas porque si no... Pues ahora sí que no queríamos enfermarnos. Y seguíamos las reglas. Como era protegernos y distanciarnos, siempre lo hicimos. Porque había gente que no respetaba, no querían aceptar la realidad o no querían aceptar las órdenes del gobierno. Decían que era manipulado. Sí. Había mucha gente muy loca que pensaba que era un virus porque el gobierno quería manipularlos y quería que se murieran. Y yo le digo a mi esposa, mientras sean peras y manzanas, pues hay que cubrirnos nosotros. Sí. De todas maneras hay que seguir con el protocolo que dicen, protegernos, distanciarnos. Y pues así lo hicimos hasta ahorita. Ya tenemos la vacuna, pero siempre ponemos la mascarilla. Porque todavía hay gente que todavía no aceptan y no quieren vacunarse. ¿Y te acuerdas la primera vez que escuchaste COVID? ¿Dónde estabas? ¿Fue por la radio, la televisión? Ah, la primera vez que escuché fue a mi esposa, que ella lo, creo que ella lo vio ahí en el, en el internet, que había un COVID, pero no sabíamos de qué. Ella fue la que me dijo, pero era un virus, como la tos, así más o menos lo dijeron. Pero que era peligroso. Y por medio de ella me comuniqué. Claro, claro. ¿Y cuál fue la reacción inicial de ustedes? Pues sí, empezamos a tener ese miedo, porque mi esposa ya empezaba a decir que si se moría y que en quién dejábamos a los niños. Digo, no, pues no te preocupes, no va a pasar, apenas están pensando. Hay que tener la cabeza fría y seguir adelante y a ver, vamos a ver qué es lo que dice el virus. Pues primero, no hay que pensar en lo malo. Claro. Pues empezó a espantar. Sí, claro, yo también, porque pues también dije, pues ahora sí que yo como estoy este prediabético, pues ella se preocupaba, porque si me dice que si me daba a mí, más probable que yo me muriera. O ella que estaba más, sí, más, un poquillo más sana. Y yo le dije, pero no, pues primera vez Dios, todo sale bien, con que hagamos las cosas como dicen las reglas, todo va a estar bien. Y por eso que es que nos cuidábamos mucho. Pues siempre nos quedábamos en la casa, solamente salíamos para comida y ya. Claro, porque en un comienzo las noticias, pues eran que solo estaba en China, ¿no? Y después. Sí, solamente fue que estaba en China. Expandió en un par de lugares y después a más países. Rápido, rápido, se expandió a Estados Unidos. Rápido llegó. Claro, o sea, en ese momento, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta de que la situación era grave? Pues en que estábamos viendo que estábamos viviendo gente. Nos espantamos, ya después ya nos espantamos más, porque decíamos que si era verdad o no era verdad. Y pues ya, sí, se nos espantó. Ya empezábamos a decirnos unos al otro qué va a pasar. No, pues no hay que salir, no salimos. Puedo decir que solamente estábamos encerrados en la casa. Y pues, bueno, tú me has comentado, ¿no? Que el impacto que tuvo con, por ejemplo, con tus hijos, que ya no los podías sacar. Sí. Y que, ¿qué más me podrías decir de qué otras cosas cambiaron, no? Que hacían como familia. Dejaron de ver a otros miembros de la familia. Dejamos de ver a todos. Dejamos de ver a mi suegro. Ajá. Ahora sí que a toda la familia, porque siempre íbamos, aunque sea a la iglesia. Ajá. Íbamos a compartir restaurantes. Íbamos siempre en familia. Y pues todo eso, pues sí nos afectó. Como diciendo, esto ya había pasado. Está pasando esta pandemia y nos estamos dividiendo todos. Porque no podíamos vernos ni nada, solamente por teléfono. Claro. Pues sí, este, pues sí, ahora sí que los niños también querían ver a los abuelos y eso, pues no se podía. Entonces, pues solo por teléfono. Y pues sí, este, nos causó mucho, sí, tristeza porque por los niños también querían ver a los abuelos. Y a sus primos, más que nada por los niños, también porque ellos como siempre jugaban con los primos. Pues ya nunca, ya no se pudo jugar ni nada, ni salir. Y claro. O sea, eran tú, tu esposa y tus hijos y nadie más. Nada más en solos ahí. Claro. Difícil, ¿no? Sí, se siente uno frustrado y desesperado porque cada rato están encerrados, encerrados todo el día, despertar, amanecer y lo mismo, lo mismo. Y por ejemplo, antes de, antes de que existiera esto de COVID, ¿te veías con tu familia en México? ¿Había algún? No, nomás, tengo un hermano aquí en Estados Unidos. Sí lo, sí lo, sí lo iba a visitar, pero con esto ya no. Tampoco. Pues ya, ya se detuvieron muchas cosas. Claro. Así que ya no hicimos muchas cosas que estábamos haciendo en el proyecto de salir, ir a la playa. Sí. Pues todo eso, sí, pues sí afectó mucho y nos puso tensos en la casa porque nerviosos, estábamos desesperados. A veces, a veces nos enojábamos, pero era por, yo creo, por la tensión que teníamos, no poder salir. Claro. No poder comunicar, no poder viajar, no poder hacer cosas. Más que nada porque nosotros, a veces, hacemos deportes, los niños también, y se nos hacía muy difícil estar, tenerlos encerrados. Y también ellos se desesperaban y lo único que hacíamos es nomás comer y comer. Sí. Sí, sí. No teníamos otra cosa. Inventábamos cosas ahí para jugar en la casa, pero no era suficiente. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Y, por ejemplo, de las pocas veces que salían, ¿no? Como ir al supermercado, ¿cómo fue, cómo fue el acostumbrarse a usar las mascarillas, a tener todas esas precauciones? Sí, pues sí, un poco a la vez, al principio difícil porque, pues, sentíamos como nunca lo habíamos tenido. Sí lo habíamos tenido, yo creo, en una forma de que, para no leer una cosa mala, ¿va? Pero esto era diario, tenerlo diario, para salir, tenerlo diario. Pues, sí, se siente uno de ese sofoco, pero lo teníamos que usar. Y, por ejemplo, tus niños, no sé qué edad tienen, pero también a veces les ponían mascarillas, les usan, ¿cómo reaccionaron a eso? Pues, sí, decía que era un poco diferente, pero como el otro ya entiende más, tiene 10 años, ya entiende. Y, pues, dijo que, también nos decía, pues, es importante, papá, para que, si no, se puede morir uno, dice. Y, pues, sí, sí la usaba. Puede decir que sí, pero sí era, decía que era desesperado, pero ni modo, que hay que tenerla que usar. Sí. Sí, claro. A veces hasta algunos niños como que se acostumbran más rápido que los adultos, ¿no? No sé si fue el caso de tus hijos, pero... Sí, así, conmigo, sí, porque un niño andaba alegre con la máscara. Sí. Nosotros andamos desesperados tanto. Sí. No sé, es un poquito molesto, pero ni modo, hay que tenerla acusada. Sí, 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 sí. Pero sí, sí nos fue un poco difícil. Muchas cosas. No sé, dejamos de hacer muchas cosas. Salir. Claro. Y... Más en las clases, a él también afectó mucho en las clases, porque... Tú ya no veías a sus amigos, ni nada, no jugaba, no... Mucho, se puso un poco nervioso en la casa. Justo te iba a preguntar por el tema de la educación. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo se adaptaron los niños? No, pues, este, pues, un poco, sí, un poco difícil, porque se tenía que, este, despertarse temprano para sus estudios, porque lo hacían virtual. Sí. Y, este, pues, no se acomodaba muy bien, todavía no se acostumbraba, porque era despertarse y prender el audio y todo. Y, pues, más o menos, le gustó, casi, pero no le gustó mucho tenerlo así en audio y... Claro. ...los por el computador. Le gustaba ir más a la escuela. Sí, claro, me imagino. Y, ¿y crees que las escuelas apoyaron a las familias con suficientes recursos, como las computadoras? Pues, sí, la verdad, sí, sí nos ayudaron con recursos, sí, nos ayudaron un poco con, un poco de dinero también, con una tarjeta de... Ya. Solo para usarla para comida. Claro, claro. Sí, nos ayudaron y, pues, al menos, ahora sí que, mi hijo, gracias a Dios, sí, pues, sí salió adelante y lleva buenas calificaciones de que empezó en la computadora. Siempre hacía sus tareas, porque nosotros le inculcábamos siempre que lo hiciera, porque, de todas maneras, no podíamos hacer nada, nadie. Y, sí, nos sacó, este, bastante, ahora sí que nos sacó buenas calificaciones, o sea, hasta ahorita va bien. Qué bueno. Y, ¿y hasta el día de hoy, ya regresaron en persona, o todavía sigue todo virtual? Sí, ahorita ya le di una oportunidad de ir cuatro días. Sí. Cuatro días solamente, y los otros días, ya sí, virtuales. Pero, sí, pues, y como le digo, gracias a Dios, sí va bien el niño. Y, ¿quedó más contento de ir en persona? Sí, quedó más contento, ya estaba desesperado, ya quería ver a sus amigos, ir a la escuela. Sí. Nosotros queríamos solamente dos días, porque todavía nos daba miedo del COVID. Y, entonces, él decía que no, que, como veía, si quería los cuatro o los dos. Digo, que no, que ya estaba desesperado, que los cuatro días, pues, vamos a dárselo primero, Dios esté bien y lo cuidamos, y con que vaya con la mascarilla y el sanitador, pues, ya yo creo que va bien. Acabo que ya está grande y ya mide su distancia. Sí, claro, claro. Y, pero, ¿qué tal el miedo tuyo y de tu esposa, de dejar ir al niño a la escuela? Nos daba miedo, porque sí había mucha, venía el contagio mucho de las escuelas también. ¿Cuál fue eso? Nosotros no quisimos, pero como el niño ya estaba desesperado. Y difícil, ¿no? Entonces le dijimos, pues, ni modo, hay que tener una, una razón, sí o no. Le digo, pues, dáselo, pues, hay que tener precaución. Sí. Le dijimos a él mucho, tienes que protegerte. Vas ahí, pero tienes que protegerte mucho y distanciarte mucho. Claro. Si quieres volver a tus amigos, está bien. Nosotros sabemos que estás desesperado y todo. Nosotros también nos da miedo que te vayas a infectar. Tanto que nos cuidamos y ahorita vas a la escuela y te infectas, ¿no? Pero sí, sí, sí. Pero sí nos daba miedo y gracias a Dios, todo está bien, va saliendo bien. Y dime, ¿las escuelas colaboraron también con alimentos, con almuerzos durante la parte virtual? Sí, ellos sí colaboraron y también mandaban a las casas comida para los que no tenían. Ya. Y daban la tarjeta que les dije, daban la tarjeta para los que no tenían también. Ya. Estaban donando. Claro, claro. Estaban dando 500 dólares, una tarjeta que eran, para, creo, un mes tanto. Y, pero, y a los que no tenían recursos de, ¿cómo se llama?, de computadora, les tenían que ir a la escuela con una maestra en español, los que no hablaban español o inglés. Sí. Así, tenían que ir a la escuela con una maestra que hablaba español o inglés. Como los hispanos, yo creo que sí se sufrió mucho porque ellos como no podían hablar de mucho inglés, tenían que ir a la escuela. Iban a la escuela porque no tenían otros recursos, no tenían computador y no, más que nada, no le entendían. No le entendían. O sea, entonces tenían que ir a, a clases ellos siempre. Pero, bueno, sí que sí, sí ayudaron bastante, la verdad. Bueno, así que la escuela sí estuvieron al pendiente de todo, a los reglamentos, sí estuvieron bien. Sí. Hasta ahorita, hasta la fecha, todavía dicen que usemos la mascarilla. Claro. Aunque el gobernador dice que ya no usemos, pero unos lugares y la escuela todavía dice que hay que seguir con la mascarilla, con los niños. Claro, claro. Porque, pues, o sea, todavía no hay vacuna para niños, ¿no? Entonces. No, todavía no. Sí. Sí, sino, sí da miedo todavía para los niños, más que nada. Sí, sí, porque sería como difícil pedirle a tus niños que se pongan una máscara y los adultos no se la pongan, ¿no? Sí. Sí, sería muy difícil. Sí. Tanto de que cabe, sí nos, sí nos ayudan mucho en la escuela, la verdad. Mucha ayuda. Al menos si él, bueno, él como sabe inglés y español, pues sí, sí alcanzó computadora. Claro. Y, pues, de ahí empezó con sus clases, gracias a Dios, estaba bien. Claro, claro, claro. Pues sí nos salió bien. Y durante toda esta época, ¿ustedes tuvieron que ir al doctor en algún momento por algún chequeo anual o algo? Sí. ¿Cómo fue ese cuidado de la salud? ¿Cómo lo accedieron? Bueno, pues, este, nosotros siempre estuvimos bien, pero cuando nos daba medio una gripilla, pues nos espantábamos. Sí, sí. Pensando que era el COVID. Porque sí nos pegó a mí, al niño, a los tres, nos pegó bien fuerte. Pensábamos, nunca pensábamos que era el COVID, nada. Y se nos calmó con medicina. Y nunca supimos si era COVID o no era COVID, pero sí nos dio fuerte, nos tiró a la cama y no nos levantamos, la verdad. Yo no fui a trabajar tampoco. Guau. ¿Cómo en qué época? ¿Cómo en qué época fue eso? Antes de, cuando estaba apenas en China. Ya. Pero sí nos vio fuerte, ¿no? Y hasta después, cuando nos empezaron a explicar que había COVID, todo eso pensamos. Yo creo que entonces nos dio y no nos dimos cuenta. Ya, 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 claro. En esa época todavía no habían test, entonces, ¿no? No había cómo. Todavía no había test ni nada. Pero sí nos dio una fiebre fuerte y nos daba calor frío y todo y nos tuvimos que estar en la cama. Wow. No supimos, no supimos si era eso o no, nunca. Porque no había test ni nada ni para checar. Claro, claro, claro. Pero ya con el tiempo, sí, ya nos fuimos a checar. Pero sí nos daba otra vez gripe. Y sí empezábamos con el pendiente, espantados. Si es el COVID o no. Sí, sí, sí. Yo tan solo me fui a checar como dos veces como ahí en mi trabajo. Había COVID. Ya. Pues entonces yo estaba expuesto a ver si lo tenía o no. Gracias a Dios no lo tuve yo. Solamente como tres amigos. Pero ellos creo lo contactaron por fuera. Ya, 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 ya. ¿Y tú llegaste a hacer el test en esa época? Sí, ya después, sí, cuando más tiempo estaban haciendo los test, sí, sí, me lo fui a hacer dos veces. Ya. Dos veces pensábamos, en una pensé que lo tenía y yo dije, porque me tengo gripe y no. Siempre estábamos con el miedo. Sí, claro. Y yo me lo fui a hacer una vez y no, me dijo que no, me dijo que con esos síntomas que tenía, que no, 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 era porque ya me hubiera pegado durante las otras semanas, la otra, duré una semana y me dijo que ya me hubiera pegado durante la otra semana, dice, entonces no es. Ok, ok. Me fui a checar como dos veces, pero no, 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 no me, no me contagié yo, nadie de nosotros. Ya. Y, 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 pues, me contabas en un comienzo, ¿no? El estar dentro de la casa, con tu esposa, con los hijos. Y, ¿cómo crees que fue ese impacto en, en la salud mental? Pues sí, un poco, un poco fuerte, porque la mente nomás la teníamos puesta en el COVID. Estábamos espantados, estábamos como, o sea, como dice uno, paniqueado y. Sí. Y no sabíamos ni qué, qué iba a pasar. Siempre estábamos pensando, una vez que en la muerte, mi esposa mucho pensaba que si iba a morir, o si me moría yo, y los niños que iban a hacer, y yo no hay que pensar en eso, yo le decía, ya, hay que ser fuertes, y yo creo que esto va a salir. Hemos salido de otros problemas más fuertes, yo creo. Y mentalizarnos mejor, enfrentar, estar pensando, porque sí nos afectó en la mente. Claro. Nosotros no estábamos afectados, y nomás estábamos pensando en lo malo. Y mi esposa no se calmaba, de decir que, no, hay que cúbrete eso, y que estaba echando sanitador en toda la casa, y limpiaba todo, y cualquier cosa que tocábamos, ella lo limpiaba, el carro, la casa, el baño. No sabía ni qué hacer, digo, te tienes que tranquilizar, digo, pero de todas maneras, yo pienso que, pues este, ya mucha gente. Ha tocado cosas, y no creo que pase, pero si mi esposa estaba muy, este, así como muy, de la mente, estaba muy metida en eso. Yo sí. Yo sí, también, pero me tranquilicé, me trataba de tranquilizar para no entrar mucho en pánico con ella. Claro. Para poderla ayudar y tranquilizarla. ¿Y en algún momento ustedes buscaron ayuda, no, de salud mental, o hay ustedes dos, entre ustedes dos? Sí, nosotros, y yo más que nada me calmaba, y yo le decía, ah, que no va a pasar, tienes que calmarse, ¿no? Y yo ya le decía a otras versiones, mira, si ellos, hay gente que ha tocado cosas y no les ha pasado nada, ¿cómo crees? Y así ella me hacía preguntas, y ya yo le contestaba, y me decía, oh, sí, tienes razón, y ya se calmaba un rato. Ya íbamos y ya, este, a otro lado, íbamos en el carrito, lo tocaba, y ha empezado otra vez ella, no, que tocaste eso, que ven aquí, que no, que lo tienes que hacer, que límpiate, te tienes, te tienes que controlar, digo, tienes que calmarte, digo, porque también, este, no siempre vamos a tener, entrar en el pánico, tenernos que calmarnos, concentrarnos y pensar. ¿Y cómo afectó la salud mental de tus niños? ¿Crees que también se preocuparon? No, de ellos casi no, porque como nosotros les contábamos que, por favor, sí, más que nada a ellos les contábamos que no les iba a pasar nada, aunque estaba pasando, pero les tratábamos de decir que no pasaba nada, para que no se preocuparan mucho como nosotros, no entraban en pánico ni nada, y ellos andaban contentos, porque nosotros les inculcábamos que, pues que no, no, no se preocuparan, porque no, no se les afectara su mente ni nada. Claro, claro. Les ayudábamos en las cosas, podíamos, para no estar pensando en el COVID, que están chicos y, no queríamos que se involucraran en el tema del COVID, y estar pensando que se iba a morir la gente, o que tal vez hasta él iba a pensar que se iba a morir, todo eso. No, ni a nosotros le decíamos, le inculcábamos que no, porque no le pasaba nada. Pero sí no le afectó nada, a ellos no, solamente a nosotros que estábamos, pues, preocupados por ellos. Y me contabas también que ya tienes la vacuna, que... Ah, sí, tengo las, ya tengo las dos. Ok. Yo y mi esposa nos la pusimos ya. ¿Fue difícil acceder a la registración y a las vacunas en sí, o fue un proceso fácil, qué piensas? Pues, yo, fue fácil para mí, fue rápido. Ya. Pues, de todas maneras, que había mucha controversia con gente que decían que, que nos estaban inyectando un, este, como un chip, y nos empezaron, ya volvió otra vez la, la paranoica, y nos estaban diciendo por Facebook, YouTube, que no, no teníamos que exponernos inyección, porque el gobierno nos quería matar, nos quería, este, ya no quería gente, tanta gente, por eso nos estaban inyectando que con el tiempo íbamos a durar poco tiempo, que nos íbamos a morir. Y, pues, le digo, pues, ya, si nos vamos a morir, pues, ya sería de Dios, él solamente sabe, sí o no, le digo, pues, de todas maneras, ya, vida, pues, no nos toca mucha, ya, estamos un poco viejos, y, pues, ya nos tocaría mucha. Y, pues, sí, pues, pero la gente nos empezaba a meter muchas ideas de que no la pusiéramos la, la vacuna, pero a mí se me hizo fácil, yo, yo digo, pues, mejor estar cubiertos y no estar ahí, que si sí o no, o, si no me la pongo, pues, me voy a infectar y va a ser hasta peor. Sí, hay muchas versiones, ¿no? Sí. Sí. Muchas inventadas también. Sí, pero, no, yo, a mí sí me hizo fácil, mejor, este, ponerse la inyección y estar bien. Ustedes tomaron la decisión relativamente rápido, ustedes dijeron, sí, nos la vamos a poner. Sí, hasta eso no pensamos mucho, dijimos, nos la vamos a poner y nos la esperábamos. Claro, ¿y alguna de las dosis los afectó? La primera o la segunda dosis, ¿cómo se sintieron ustedes? Pues, las dos, porque la primera es un poquito cansar, un cansancio, las piernas como que se debilitan un poquito y el brazo duele, el brazo duele, y este, fiebre no da, no me dio a mí, solamente cansancio. Ya. Y de las piernas me sentía un poco débil. Ya. La segunda, pues, sí, pegó más fuerte. Así. Un poquito más cansancio, más ganas de dormir, y dolor más fuerte el brazo más. Ya, ya, ya. ¿Y a tu esposa le afectó mucho o no? Sí, este, ya, igual la segunda solamente. Ya. Y si alguna de estas compañías farmacéuticas sale con una vacuna para niños de dos años para arriba, ¿crees que se las pondrías a tus hijos? Ah, ahí, ahí estaríamos pensando, yo y ella, a ver, porque, por decir que de, a los años, yo creo, pues, como, casi, como dicen que a los niños no les pega mucho. Ya. Entonces, teníamos que platicarlo, los dos, sí o no. Ya, ya. Todavía no, todavía no estamos ahí, pero, nada, vamos a ver cómo, cómo se dan las cosas, ¿no? Sí. Ajá, sí. Y en todo esto, por ejemplo, digamos, la iglesia en la que ustedes iban, ellos proveyeron algún recurso de salud sobre COVID, o, ¿cómo hicieron con las...? No, sí, cerraron todo. Cerraron todo. Totalmente, no, no, no dejan. Hasta ahorita, creo, la fecha, este, hacen, ahorita que abrieron hace poquito, no hacen nada en el patio. Ya, 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 pero ustedes no han regresado todavía. Sí, hemos ido unas veces, pero no, no cada rato. Ya, ya. Probablemente hay una, una al mes, una así, no, no hemos ido así mucho, no. Y, bueno, me contabas que en algún momento perdiste tu trabajo, ¿no? Sí. ¿Me puedes contar un poquito más cómo, cómo fue esa parte tan dura? Pues, sí, porque yo apenas había tenido ese trabajo como, iba para el año ahí, y de repente se vino el virus, y de repente le dijeron a la, a los restaurantes que no se podía abrir. Sí. Y todo eso, y, y tan solo, a mí me, me despidieron de uno porque no había mucho trabajo. Yo tenía dos, pero el otro me despidió, medio que ya no, porque hasta que se pusiera bien lo del COVID iba a regresar, pero ya nunca regresé y ni perdí ese trabajo. El otro solamente fue con el que me quedé como, con 20 horas, aunque sea poquitas, pero tenía algo. Por lo menos era algo, ¿no? Un ingreso. Y todo, tuve que recurrir al de, al departamento de desempleo. Sí, sí. Porque si no, no me alcanzaba. Claro. Entonces tenía que hacer, este, el desempleo y las poquitas horas que me daban ahí, ya con eso ajustaba casi, por decirme, mi, mi suerte. Sueldo, más o menos. Y pues sí nos fue difícil porque nomás ella aportaba a la casa el dinero. Claro, claro. Yo tenía, yo tenía que ayudarle. Y pues hice el esfuerzo por aplicar y sí, gracias a Dios, sí me salió casi más o menos el sueldo que ganaban en los dos. Casi me salió casi igual lo mismo. Ya, ya. Sí, sí me ayudaron mucho. En las horas, no, porque ahí se me hizo difícil porque ahí la, el restaurante no daba horas, la verdad. Se cortaba y a veces nomás hacíamos 18 horas. Claro. No, 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 no nos quiso dar más el restaurante. Digo que no, y apuntaban por desempleo a ver qué hacían, no, buscábamos, no, pues le decimos, pues ¿dónde buscamos nosotros? Pues va a ser lo mismo. No hay trabajo, todos están desempleados. Sí fue mucho, no había, la verdad, en que buscáramos, no había. Claro. No había dónde meterse, solamente había en, en, ¿cómo se llama? En, eso de construcción, pero nos daba miedo. Bueno, a mí me daba miedo trabajar en construcción, porque ahí, ahí trabajaban sin cubrebocas, sin nada. Sí. Pues digo, me va a costar más estar pagado el seguro, infectado, ganando lo que. Sí. A lo mejor me quedo con las poquitas horas y con el desempleo. Y sale más caro tener otro trabajo y enfermarse, ¿no? Pues sí. Y pagar por todo eso. Y pagar por más, por. Sí. No, mejor siempre me aguanté, ahora sí que, pues sí, salí adelante con ese sueldo, con lo poquito que ganaba. Y ahora, ¿cómo son tus perspectivas de trabajo? ¿Has vuelto ya a retomar otro o todavía estás esperando? Ahorita no, todavía no puedo, porque. Ya. Por los niños, todavía aún no, aún no, todavía no puedo por los niños. Porque los sigo cuidando, los sigo cuidando todavía. Claro, claro. No puedo agarrar otro, porque, por lo mismo que. Sí. Voy a, por ellos a la escuela, los cuido en la mañana y mi esposa se va a trabajar en, en la mañana y yo trabajo en la tarde. Sí. Entonces, pues ya yo los cuido. Y. Pues todavía, todavía estamos en eso de, para ellos, para que se protejan. Claro. Y estamos, yo soy con ellos, entonces, por eso no agarro el otro trabajo. O sea, en este momento ustedes han encontrado un equilibrio, más o menos, en el que. Sí, más o menos. Ya están, más o menos tranquilos, por decirlo así. Sí, ya más o menos ahí vamos ya. Claro. Pero aún así todavía no, no, este, no, no agarramos el otro trabajo, porque, por cuidar a los niños. Sí, sí, sí. Llévalos a la clase y yo, como nomás tiene cuatro, pues, cuatro días de clase. Ya, sí, cierto. Y los otros días tienen que estar conmigo, o a veces va con su abuelo. Ya. Sí. Y no sé si tienes alguna opinión sobre política en general, pero la pregunta es, ¿tú piensas que la política en el último año, año y medio, afectó cómo se trató la situación de COVID? Pues no, no. Yo creo que sí, porque cuando estaba el, este, ¿cómo se llama? El presidente que votaron. ¿Trump? Sí, él no, él, sí hizo muchas cosas malas, él no quiso, este, dar la vacuna al principio, creían que, que, creo, que, como que inyectaran a los, a la gente, y eso no quiso aceptar vacunas primero. Y si no, no estuviéramos tan infectados como ahorita, no más que él no quiso hacerlo antes. Pues sí, afectó bastante, y de ahí subieron muchos casos. Empezaron a subir y a subir, y por eso había muchos casos aquí en Estados Unidos después. Sí. Pero si hubiera empezado mucho antes, yo creo que hubieran sido menos. Claro, claro. Y, y, ¿tú crees que ya para el, el otoño, cuando los niños vuelvan a la escuela el otro año, la situación esté mejor? O sea, ¿crees que van a estar un poquito más, más cómodos? Pues esperemos que sí, yo pienso que un poquito más, mejor sí, pero también todavía, yo digo, después no hay que bajar la guardia hasta que ya esté todo. Cierto. Todo completo y ya, hasta no ver, no creer. Sí. Muchos dicen que este año, y que, quién sabe qué, digo, pues hay que ver todavía, también no hay que decir, ya se triunfó y, ya vamos a, vamos a salir como locos, ya, de festejar y todo. Y, no, todavía no. Como dices. Sí, ya se ve más avanzado, pero. No hay que bajar la guardia, ¿no? Como dices. Sí. Sí, porque todavía falta, yo creo que todavía falta un poquito. Sí. Porque apenas salió la vacuna y falta mucha gente que se vacune también y mucha gente que no cree, mucha gente que se va a quedar sin vacuna y sin vacunar y a lo mejor ellos pueden ser los infectados y van a infectar gente todavía. Sí, todavía hay mucho pan por rebanar, como dicen algunos. Sí, pues todavía hay mucho que ver. Bueno, David, nada, ¿hay algo más que tú quisieras compartir conmigo sobre tu experiencia durante COVID que no te haya preguntado? No, pues ahora sí que mi experiencia más grande es que, pues que sigan adelante la gente y con la experiencia que yo tuve de contactos con la gente de COVID que gracias a Dios no, no me contagié. Sí, claro. Y pues porque, pues al menos estuve ahí al paso, al ritmo y cubriéndome y no hacer cosas locas como salir a los bares ni nada, pues no me contagié. Pero sí estuve pegado con gente que tuvo el COVID mucho. Sí anduve alrededor con gente que mucha estaba infectada y pues no me dio a mí. Y tú sabes si alguna de estas personas que conoces que les dieron COVID se recuperaron, les tomó tiempo. Sí, les tomó tiempo, les dolía el pecho y la espalda y con cansancio y no podía sentir el olor ni comer. ¡Wow! Y este, pues no, pero sí, ahora sí que no trabajaron, nosotros no trabajaron. Estuvieron como una semana casi, dos semanas. Y pues este, o sí como unas casi, yo anduve como con unas cinco personas que tuvieron COVID, pero no, nunca me infecté. Y pues ahora sí que yo anduve con la máscara y tal vez a lo mejor por eso me protegí o me limpiaba las manos con sanitador y pues yo creo que por eso también no me contagié. Tú tomaste todas las precauciones. Sí, pues yo creo que sí, pues no me pasó nada. Pues fue mi experiencia más porque cada que iba a un lugar ya me decían, no, que aquel tuvo COVID, no, pues yo anduve ahí con él. Sí. Dije, ah, pues voy a ver. Tenía que volver a checar. Y luego, a veces no me checaba, pues yo así sentía, pues no siento nada yo. Tal vez no lo tenga. Porque cada rato estaba checándose, pues como. Sí, claro. Pero pues yo dije, no, pues ya que le dio COVID también a aquel y yo ya fui a su casa. O sea, y a veces, pues sí, daba miedo, pero dije, pues no, no me infecté, gracias a Dios, no. Pero sí anduve con mucha gente que tuvo COVID. Claro. Pero no, no me pegó a mí. Ni a mi esposa. Solamente a la que le pegó fue a mi, a mi cuñada. Pero de ahí en fuera, todos estuvimos bien. Ya. ¿Y también se recuperó? Sí, ella se recuperó. Sí, ella estuvo como dos semanas igual, pero no estuvo mucho, muy grave, no. Ya. Nomás el olor y el cansancio. Y más que, pues de ahí en fuera, no. La experiencia, pues nomás este, que pues sí, me tocó ver. Pues no ver, sino que saber que, pues una, los gentes se morían. Y aquí mismo de la, bueno, entre hispanos a veces se morían. Pero pues ahora sí que estaban muy arriesgados al trabajo y como ellos también no tenían papeles ni nada, pues este, ellos siempre salían a trabajar. Voy a decir que no es que les importara tener el COVID, pues lo que pasa es que no tenían paviles, no tenían pa' comida. Pues ellos tenían que sobrevivir, tenían que, pues tener pa' pagar los gastos de los niños. Igual como yo. Claro. Y pues como, solamente como le digo ahí, solamente ellos tenían la única opción, ir a construcción. Y todos se iban a construcción, porque muchos cambiaron la construcción. De restaurantes se fueron muchos a construcción. Y pues había mucho contagio ahí. Era el único trabajo fijo que podías conseguir, pero. Sí. El riesgo de contagiarse era alto también. Era alto también. Y pues aquí, ahora sí que aquí donde estábamos nosotros, era el nivel alto de, por hispanos. Sí. Voy a decir que porque, pues, todos salían a trabajar. Todos buscaban un trabajo, aunque sea poquito. Sí, claro. Pero siempre, siempre a trabajar, a trabajar y nunca llegaron de trabajar. Entonces, ¿cómo le hacían? No había dinero para pagar. Tienen que pagar renta. Aunque unos decían que, el gobierno decía que les iba a dar un mes, algo así, o dos meses. O no pagar la luz o la renta. Pero, pues, como uno no entiende a veces inglés, pues, tenía que hablar a las oficinas y eso. Y hacer, y hacer la pregunta que, una solicitud para no pagar la renta o la luz. Pues, muchos no lo hacían, por lo mismo, pues, que no podían hablar. No había quien nos ayudara. A lo mejor salían a trabajar. Y era, pues, un riesgo bastante que había aquí en Rono, por mucho hispano, contagiado. Casi en la regular, aquí hicieron una encuesta que había mucho hispano. Era por el hispano que había mucho también COVID en Rono. Sí. Porque ellos eran los únicos que andaban afuera, trabajando. Exacto, los más expuestos, ¿no? Sí, éramos los más expuestos nosotros. Sí. Cierto. No había, pues, otra. Como yo, pues, no, así que estaba dentro de los sabores. Yo me aguanté lo más que pude, aunque sea poquito, pero, pues, al menos, este, mi esposa trabajaba también. Un poquito con eso y ya nos la llevábamos. Nos salíamos, comprábamos para la semana, para no estar saliendo cada rato. Y, pues, sí. Sí se nos hizo un poquito difícil el COVID. Un poco así mental y, puedo decir que, mental y trabajo. Sí. Y sí nos afectó, sí nos afectó hasta la... Muy difícil, muy difícil, sí. Eh, pues, nada, David, si no tienes alguna otra pregunta... Ya estoy ocupado. Ya, no, no, has salido. Estoy ocupado. Está bien. Eh, no, nada, si ya, si no tienes alguna otra pregunta, pues, ya podemos dar por concluida la entrevista. Muchas gracias. No, está bien. Muchas gracias por tu tiempo, un placer. Sí, igualmente, muchas gracias. Gracias.